¿Cuál es la ronda? No importa, no importa, Ibal Se ha terminado, se ha terminado el Keeper, se ha terminado el Keeper Se ha terminado el Keeper Se ha terminado el Keeper Síguelo, síguelo, síguelo ¿Qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer? Venga, 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 venga 30 anda, sala de control Está bajando a la iglesia Está bajando a la pirámide, está bajando a la pirámide Sí, 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 rápido, rápido, rápido Ok, ok Recoger titán Yo voy también por titán Ya no es fantasma, está lleno O sea, está en plan... Ya es físico Oh my god Está abierta la pirámide, está abierta Hostia, hostia, tío Pero esperen, tío Tío, que no estoy viendo What the fuck? Ahhhh What the fuck is happening? Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen Wey, el keeper se te transportó a la estación, wey What? Está apareciendo, apareciendo, apareciendo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando? No mames ¿Qué está pasando? What? ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No lo mames, bicho Venga la pirámide No mames No Oh my god Wey, me estoy cagando Esperen, esperen 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 Oh, estoy muriendo Estoy muriendo Estoy muriendo Fuck La técnica señores, por favor La técnica Concérense 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 No operamos el teamwork No maten No maten No maten No mames No la ves, cabrón ¿Dónde está Infer? ¿Dónde está Infer? Acá, acá, acá en la pirámide ¿Tú vas por él? No puedo, no puedo No puedo Puta Tiro mono, tiro mono y vas por él Tiro mono y vas por él Tiro mono y vas por él Venga No mames No se me dan Tú revivelo Bueno, a ver, a ver Voy, 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 voy Va otro, va otro, va otro, va otro Ahí está Venga Ok Ok Dejemos a uno Dejemos a uno Vámonos arriba, vámonos arriba Vámonos aquí No maten acá, no maten acá Vámonos arriba Vámonos arriba, güey Fierga, güey Güey, no mames No mames, cabrón No, no, güey Esto es mejor que el sexo, cabrón Para ver